Bueno amigos, venimos a enseñarles de cómo ganar tiempo aire para su celular aquí en México. Prácticamente está funcionando para cualquier país en Latinoamérica, excepto he visto en YouTube que en algunos no, pero en la mayoría. Esto en México funciona para cualquier compañía como Movistar, Unifon, creo que también Nextel. Es muy fácil, solo se tienen que registrar en el link que le dejaremos en la descripción del video. Y hacer unos simples pasos que es poner su número celular, le mandan un código de confirmación a su número celular. Con ese código de confirmación van y lo ponen en la página de internet que se los va a pedir. Ya que lo pusieron, ya ingresan a su cuenta y la empiezan a configurar con su teléfono celular y su respectiva compañía. Porque si no la configuran con su respectiva compañía, cuando ganen el saldo, no les mandaré el saldo. Ya he hecho todos esos pasos, pueden entrar a los sorteos semanales que hacen, como esos dos que tenemos esta semana. Que terminan el 18 de julio de presente año 2013. Que exactamente termina en unos dos días. Ya que tengan su saldo en su cuenta, pueden concursar. Este dice sorteo a recarga de 100 pesos. Es para que ganen 100 pesos. Y este concurso de referencia es de 150 pesos. O del primer lugar es de 150. Ay, uh, son como 15 que entran. Aquí mismo dice 15, recibirán tiempo aire gratis. Pero pues es muy fácil ganar amigos. Simplemente reparten su link que les da de referencia. Y ganan muy rápido. Ya vamos a ver como hacer la recarga aquí. Nos vamos a obtener tiempo aire cuando ustedes ya tengan su tiempo aire o su saldo ganado. Aquí dice, saldo tienes 81 pesos. Felicitaciones, has ganado suficiente para una recarga. En mi caso, la puedo cobrar con una recarga de 20 pesos, una de 30, una de 50. Aquí es mi historial de transacciones. Simplemente me echo una recarga de 20 pesos. No me echo más. Y ahorita mismo, igualmente me haré otra recarga de 20 pesos. Acá mi teléfono celular. Como ustedes pueden ver. Ahorita no cuento con saldo. Se los puedo mostrar. No tenemos saldo. Y vamos a recargar, seleccionar 20. Le damos ya que le di. Ahí dice, pendiente. Estamos enviando 20 pesos a mi número telefónico y debe llegar pronto. Ahí está, me acaba de llegar un mensaje. Lo voy a abrir. Y me dice, recargaste 20 de saldo amigo. Vigencia 26 de 7 de 2013. Y con un, de internet, un megabyte. Ya, como ustedes lo pueden ver, que es real. No es simple choro, no es mentira. Es simplemente registrarse, concursar y ganar. Así de fácil. Como les digo, en la descripción dejaré el link para que ustedes puedan ganar saldo así como nosotros. Muy fácil y rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!